Como la semana pasada hubo una manifestación en donde algún grupo de pobladores manifestaba que no quería la instalación de las casillas ni la presencia de los cuerpos de seguridad, lo de los cuerpos de seguridad no me toca a mí. Esos serán las autoridades de seguridad quienes determinen, pero en relación con las casillas, el Consejo Distrital 03 ya se pronunció y determinó la no instalación de casillas en la sección 150. En cambio, se aumentó una casilla especial más con mil boletas electorales para cada una de las elecciones en la sección 143, si no me falla la memoria, que es en Tepetlapa. Así es, para que ahí puedan acudir quienes deseen ejercer su voto de esa sección electoral a esa casilla especial porque van a estar fuera de su sección. En la sección 152, ¿cuántas casillas no serán instaladas? En la sección 150 se determinó la no instalación de una casilla básica y una contigua. Son las únicas en el Estado. Así es, son las únicas en el Estado. Entonces, hoy día tenemos aprobadas por los consejos distritales un mil setecientas veintiún casillas electorales, que son las que se tienen previsto instalar a partir de las ocho de la mañana del 2 de junio. Para puntualizar este ingeniero, al no instalarse estas casillas, ninguna de las seis elecciones que estarán en esta disputa o en esta contigua podrán ahí directamente en esa casilla sufragar? No se podrá porque no habrá casillas. Recordemos, estamos en una elección coincidente o concurrente, como le quieran llamar, y se vota en una casilla única para las elecciones tanto federales como locales. Entonces, le pido una vez el aviso para los habitantes de la sección 150 de Tetela que no habrá casillas, porque así lo pidió un grupo de pobladores. No queremos poner en riesgo la seguridad y menos la vida de nadie, y por lo tanto, por eso se optó por instalar una casilla especial para que esas personas tengan una alternativa de ir a votar por las elecciones que corresponden, obviamente, a la demarcación en donde se va a instalar la casilla electoral. Ahí únicamente va a poder votar.